El clip que va. Ah, me pido al equipo que nos grave, por favor. Ya está con nosotros por ahí el queridísimo Ricardo Sevilla, pero antes de ir con él, quiero presentarle rápidamente nuestro cartón que nos envía el querido Monero Manrique. En los enviados cartones, Monero Manrique, en la incomparable, inigolable voz del talentosísimo Biomayin Bu Dombrowski, actor de doblaje, artista del doblaje, aquí, aquí en Sin Censura. Múltiples lenguajes. ¡Pin! ¡Bolas de p***! ¡Me limpio el p***! Monero grado. Avalado por la Unión Nacional de Padres de Familia, el Partido Republicano Mexicano, los gobiernos de Acción Nacional y los que quedan del PRI. ¡Acompáñalos con leche! ¡Sin albur, mendigos! Y... ¿PRI? ¿Todavía existe ese partido? ¡Al jaguar ya le gustó la carne de mula! ¡A ver qué sacan ahora en el martes del jaguar! ¡Ay! Es el buen Biomayin, con sus voces, y existe, creo que no, creo que no. Bueno, vamos al siguiente, ya para irnos, ir entrando en calor. Hay precandidatos que les gusta la ultraderecha, sin albur, mendigos. Por eso odian los derechos de los demás. ¡Vamos a rezar! ¡Ay, no! Mejor nos quemar unos libros. Bueno, ya lo sabe usted, el queridísimo Monero Manrique publica estos cartones en este diario, el diario Luces del Siglo. Ahí le pone don David, los, pues, donde los puede localizar usted a ellos, y nos da muchísimo gusto que nos...